El proyecto de ley para que se cree la Agencia Provincial de Búsqueda de Personas nace de la necesidad de que exista en el Estado Provincial un ente que se aboque a trabajar sobre los momentos de angustia y tragedia que padece una familia cuando su ser querido está desaparecido. En ese sentido, desde la Asociación Civil Despertando Conciencia, con la experiencia adquirida durante el trabajo en el Ejecutivo en años anteriores, empezamos a trabajar este borrador de proyectos para que se cree la Agencia. El diputado Rodolfo Uriar tomó la iniciativa, le está dando el trámite parlamentario necesario para que el Ministerio de Seguridad cuente con un ente descentralizado que colabore con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con la Justicia en los casos de denuncias de averiguación de paradero. Y esto lo sustentamos en que las estadísticas en los últimos años en el partido de General Porredón nos indican que hay un promedio de 250 denuncias de averiguación de paradero por año de las cuales 150 involucran a niñas, niñas y adolescentes menores de 18 años y esta situación, por supuesto, acongoja a toda la sociedad y particularmente a esa familia que se encuentra desconsolada a la hora de no saber atar a su hijo. Bueno, en estos días ha ingresado la legislatura, el proyecto, creemos que va a tener aceptación, ya tiene el acompañamiento de unos 15 diputados provinciales, como te decía, el diputado Uriar se reunió con el Ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Retondo, a quien le acercó el proyecto. Por supuesto, este proyecto tiene como antecedente haber sido presentada por la hoy Ministra de Seguridad de la Nación, la licenciada Patricia Bullrich, en el año 2014, así que creemos que tanto oficialismo como oposición se juntarán para que el proyecto pueda tener la viabilidad y en poco tiempo tengamos en la provincia de Buenos Aires una agencia provincial de búsqueda de personas.